Es muy lamentable realmente, yo espero que el Congreso Nacional tome cartas en el asunto. Ya es tiempo que se interpele al Fiscal General y al Fiscal General Adjunto. Se les exija que resuelvan el problema interno porque ese problema lo han generado ellos. Hay suficiente dinero en el presupuesto durante todos estos años como para que se haya resuelto el problema. Este no es un problema del gobierno, es un problema del Ministerio Público. Y ahí debe resolverse, por eso el Congreso Nacional debe tomar cartas en el asunto. Ya es tiempo que actúe. ¿Qué situaciones se podrían generar internamente? ¿Se volvió un problema político al interno del Ministerio Público no querer darle ese beneficio o al menos el derecho a los trabajadores? Yo creo que hubo un reparto inequitativo del presupuesto. Se distribuyó en forma que no era lo que correspondía porque se ignoró los derechos laborales de los trabajadores. Son derechos humanos, derechos fundamentales. Y al tratar así al personal es tratar mal a quien realmente sostiene la institución. Esa es una injusticia terrible, no se puede permitir. Por eso es importante que el Congreso Nacional tome cartas en el asunto. ¿Qué acciones se deberían de tomar entonces contra los fiscales del Ministerio Público? Deben interpelarlos en el Congreso Nacional y si no dan respuesta someterlos a juicio político y destituirlos porque no se puede permitir que esto continúe. ¿Se deben elegir entonces ya las nuevas autoridades del Ministerio Público? No, que llamarlos para que resuelvan el problema. Ese es el asunto ahorita.